Así es la vida, platicamos de la oportunidad de ver a los problemas, esos negros, oscuros, tormentosos, mal nacidos problemas, como soluciones, como una oportunidad de cambio. Ayer platicaba con mi amigo, omito su nombre para guardar su anonimato, un amigo muy querido de muchos años y me decía, ¿sabes qué Claudia? Por fin capté, me cayó el 20, de que por muchos años, desde que era un niño siempre se me dio todo, se me resolvió todo y necesito esto, ahí está. Y si cuando no era mamá, era papá, era mi tía y todo el mundo me resolvía, e igual de adulto, que si con tus padres, que si con los suegros, tal. Y ahora comprendo que eso no me ayudó a salir adelante por mí mismo y tener el éxito que merezco tener. Él estaba acostumbrado a que le solucionaran los problemas, ¿no? Y es ahí, el punto es que estamos dejando la responsabilidad en el otro en lugar de hacernos responsables. Con eso nos habíamos quedado, ¿verdad? Así es. Pero había una pregunta, ¡ay, se me fue! A ver, bueno, era este asunto de la responsabilidad, dejar al otro lo que es mío, Rosy, lo que me toca a mí. Yo creo que precisamente ese tipo de situaciones que se generan es por la sobreprotección. Pues también. La sobreprotección hace infuncionar a la persona porque le estás mandando un mensaje de que no puedes. Yo te lo arreglo, ¿no? Yo te lo arreglo, tú estás muy pequeño, no tienes la suficiente capacidad, no eres fuerte, etcétera, etcétera. Y se va generando un nivel de conciencia que cuando tú creces, obviamente te sientes inseguro y en consecuencia tú no reaccionas con esa responsabilidad que todo ser humano tiene que actuar. Entonces, muchas veces estamos anclados en una circunstancia de la necesidad, de la dependencia de otra persona porque así fuimos educados. Así fuimos desarrollándonos. Entonces, la vida finalmente es una actitud en donde nosotros debemos salir adelante y ver todos los obstáculos como una meta a seguir y como una oportunidad que te va a hacer crecer cada día más, ¿verdad? Entonces, sí definitivamente cuando esta persona, por ejemplo, lo que acabas de decir de tu amigo, que se ha sentido que pues no ha logrado el éxito que ha tenido porque le resolvieron los problemas, el punto es que ya llegó a descubrir que efectivamente él puede por sí solo salir adelante. Y estoy segura que a partir de ese descubrimiento en adelante su vida es otra. Así es. Y así lo sentí, incluso lo vibré ayer y se lo dije. Sí. Claro, ahora ya lo sabes, ahora qué haces con eso. Exacto. ¿No? Porque muchas veces sabemos y nos seguimos haciendo patos y seguimos emproblemados, a pesar de que sabemos el origen de aquello, ¿no? Pero el punto número uno es el reconocimiento. Primero. Sí, tienes razón. Y entonces ya ahí buscar las soluciones y él tiene que buscar las herramientas, ¿verdad? Para poder iniciar una nueva etapa en su vida, para sacar la grandeza interior que tiene. Ahí está. Así es. Ahora, esta situación, por ejemplo, de culpar a otros, Gustavo, por mis problemas, porque incluso se hace tácitamente y expresamente, tú tienes la culpa de que yo esté como esté, eres tú el culpable de mi situación problemática. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Ok, por ejemplo, un caso. Sí. Este, papá y mamá se divorciaron. Se quedaron los tres hijos con mamá y después el papá ya no los apoyó. Entonces, los hijos se quedan enojados con el padre. Entonces, de ahí tú tienes la culpa de que nosotros no estemos viviendo como nosotros queremos vivir y nos merecemos. Claro. Entonces, ya le pusieron la responsabilidad, siendo que los chavos ya tienen 33 años, los más jóvenes. Claro. Y le siguen poniendo la responsabilidad al padre. Ellos no pueden tomar de la vida lo que la vida les ofrece porque se quedan enfrascados en que la culpa la tuvo el padre, siendo que el padre y la madre tuvieron una historia que a lo mejor nadie lo sabe más que ellos mismos y lo que ocurrió está bien. Ellos tendrían que tomar su historia y tomar lo que ocupen. Pero es más fácil decir que por culpa de papá traigo un carro que no me puedo ni mover o no tengo un buen trabajo o muy apenas sobrevivo. Y todavía tengo que apoyar a mamá. Claro. Porque mamá no se vuelve a casar por cuidarnos a nosotros. Ajá. Ahí agarramos todo un juego familiar muy bonito, entre paréntesis, pero realmente ninguno está pudiendo hacer su vida. Nadie, nadie sale del problema o de los problemas realmente. Y siguen en la misma historia hasta que alguno decida darse cuenta que cuando le den un lugar al padre, que lo que hizo estuvo bien, con lo que hizo la madre, esa es decisión de ellos. Tú qué estás decidiendo como hijo. Claro. Y esa es parte de la solución para empezar, desde lo que comenta por acá la compañera, de darnos cuenta primero que nada. Y de ahí el siguiente paso puede ser inmediato o te puede estar 20 años. Claro. Tú lo decides. Tú lo decides y tú eliges y tú buscas apoyo, si lo requieres o a lo mejor eres muy hábil y muy trucho y fum, la luz divina te iluminó y puedes adelante solo, órale. Y si no, pues hay que buscar apoyo. ¿Les parece si leemos, escuchamos lo que nuestra gente hermosia está opinando? Muy bien. Son muy lindos en llamar. Yo les quiero recordar el teléfono, 2020-8865, para que usted llame. Gustavo de la Garza, constelador familiar, está regalando cinco becas para la constelación familiar que es hoy a las siete de la noche en el sur de la ciudad. En el sur de la ciudad. Por Contri. Déjeme leerle una preguntita y nos vamos a pausa. Bueno, en Facebook, María Esther Hernández quiere beca. En un momento leo su comentario. Bueno, Hernán Aguirre Santos, ¿qué tanto se pueden mejorar las condiciones de vida de una persona de 70 años? ¿Es la edad un acondicionamiento para mejorar la vida? Sí, por supuesto. No hay ninguna edad. No es condicionamiento. No es límite. No es límite. Nosotros finalmente los seres humanos fuimos diseñados para estar en funcionamiento mientras respiremos. Precisamente cuando entra un abatimiento, cuando entra una apatía a poder tener un movimiento, una actividad, porque sientes que muchos, es que estoy muy pequeño y no puedo. O es que ya estoy muy grande, ¿para qué lo hago? No, definitivamente no hay una edad en donde te limite a no desarrollar y a no llevar a cabo tus sueños. Nunca es tarde, como te vuelvo a comentar, mientras estemos respirando, mientras haya un hálito de vida, tú puedes cumplir tus sueños tomando precisamente ese ímpetu que todos debemos de tener interior para decir, bueno, yo decido hoy cambiar mi vida, porque si no de lo contrario, entramos en etapas de tristeza, de amargura, que nos puede llevar a lo que es un problema de salud pública, que es la depresión. Es cierto. ¿Verdad? Y si no salimos de ahí, la edad no es un impedimento, lo podemos hacer. Definitivamente, claro. Volvemos después de la pausa, el teléfono es suyo, aduéñese de él, haga lo propio y háblenos. 2020-8865. En el Facebook también le atendemos. ¡Gracias!